Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde No hay un tesoro más valioso en este mundo Como es la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde De sangre me quitó a mi pobre madre No hay bruciaciones y el cariño de mi madre Gracias por ver el video.